Ría el sol, sobre nosotros hoy, con rayos de esperanza y alegría Vamos a alzar nuestras voces en coro y celebrar esta hermosa vida Cada día es una nueva oportunidad para hacer el mundo un poco mejor Ayudando a los demás con compasión, juntos podemos vencer el dolor Manténganos la sonrisa en nuestros rostros y la bondad en nuestros corazones Cabinemos con valentía hacia adelante, enfrentándonos retos con pasión Porque la vida es un regalo preciososo, que dé bondad en nuestros corazones Caminemos con valentía hacia adelante, enfrentando los retos con pasión Porque la vida es un regalo precioso, que debemos atesorar cada momento Llenémosla de amor, luz y gratitud Y encontremos la paz en este momento Porque la vida es un regalo precioso, que dé bondad en nuestros corazones Llenémosla de amor, luz y gratitud 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 Y encontremos la paz en este momento Llenémosla de amor, luz y gratitud Porque la vida es un regalo precioso, que debemos atesorar cada momento Llenémosla de amor, luz y gratitud Y encontremos la paz en este momento Llenémosla de amor, luz y gratitud